Las renovaciones en la LLA siguen dando frutos y la segunda semana no es la excepción. ¿Quieren conocer todo lo que sucedió en esta jornada? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Infinity y Furious se enfrentaron el sábado en el duelo de equipos renovados que hasta este momento se mantenían invictos. Si bien la partida fue muy reñida y una de las mejores que hemos tenido hasta el momento, el exceso de confianza y los errores individuales de Furious le cobraron factura. Eso sí, Bugax y Ackerman volvieron a brillar con luz propia. Ya el domingo, la legión de bots consiguió otra victoria contra todo pronóstico ante R7. Unforgiven sigue levantando la mano como el motor de su equipo, mientras que Jackpot y Rainbow continúan mostrando que son de los nuevos grandes animadores que tenemos en la liga. Estral cerró un gran fin de semana con dos victorias, una de ellas de extrema importancia frente a Infinity. Con esto, Gastrux se llevó el duelo entre soportes debutantes sobre Ackerman y queda claro que casi cualquier equipo puede dar la sorpresa. Con los resultados de esta semana, así finaliza la tabla de posiciones y tenemos un cuádruple empate entre All Knights, Furious, Infinity y Estral en el primer puesto. Recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la liga. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!